Hola, le quiero mandar un saludo a Isabel Espinoza, desde México y desde Puerto Rico a Sangra Negrón y también a Willy Mosquera, gracias por el apoyo incondicional. Ya somos 1210 suscriptores en este hermoso canal de animales y naturaleza que yo hice para que ustedes se sientan felices, con un buen contenido. Aquí en este canal tiene espacio todos los animales, incluyendo también las plantas, por eso se llama animales y naturaleza. También quiero decir unas palabras y es que aquí apoyamos a todos los animalitos que podamos apoyar de corazón, porque hay unos animalitos que de verdad lo necesitan. En este caso me refiero a los gatos y a los perritos que a veces son abandonados por los dueños. Entonces decidí ponerle este nombre a este canal para que tú te sientas bien. De los polinizadores como las abejas llegan a ustedes, los abejorros o cucarrones como en algunas partes le llaman. Yo hice un video al principio de este canal sobre los abejorros, pero no tuve la oportunidad de grabártelo. Y aquí te voy a dejar un video donde logré grabar no solamente un abejorro, sino varios, porque estaban muy alegres ocupando esta flor de un fruto de maracuyá. Espero y te guste el video. Recuerda que este servidor se llama Anuar Darío y gracias a todos los que están aquí apoyando de corazón. Los dejo con el video. ¡Gracias! 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 Adiós ¡Gracias! Adiós ¡Gracias!